configurar el micrófono de una pc generalmente es de color rosa o trae un icono que la distingue hay que identificar dónde se conecta el micrófono una vez conectado nos sale un aviso el tipo de ventana va a variar en función al modelo de la computadora en todo caso solamente pulso aceptar reinicio el ordenador en la barra de herramientas pulso en el icono de altavoces o parlantes luego un mezclador y de ahí me dirijo a los sonidos del sistema en la ventana de sonido pulso en la pestaña grabar y ahí selecciono el micrófono si la conexión del micrófono ha sido correcta entonces aunque no escuche el sonido deberá movimiento en la barra de estado del micrófono pulso en propiedades de ahí me voy a la pestaña de escuchar ahí voy a activar el sonido del micrófono pulsando en la casilla escuchar este dispositivo para que el cambio surta efecto pulso aplicar esto me sirve para escuchar el sonido del micrófono y poder calibrarlo aunque a la hora de trabajar con el micrófono en alguna aplicación o programa es mejor de seleccionarlo para que no se oiga sonido doble en la pestaña niveles hay una barra deslizante para amplificar el micrófono a decibeles de 0 10 20 30 y otra barra deslizante para ajustar con mayor precisión el volumen en lo personal ajusto el micrófono a 20 decibeles pulso en aplicar en la pestaña de mejoras puedo aplicar algunos efectos al sonido del micrófono como son la supresión de ruidos y la cancelación de desfase ya por último las opciones avanzadas me permiten seleccionar la calidad de grabación lo cual va a estar en función de la potencia del equipo ya que a mayor calidad mayor consumo de recursos también influyen los requerimientos de las aplicaciones o programas con los cuales voy a editar el sonido eso es todo pulgar arriba comparte y suscríbete